Las escrituras dicen que la lluvia cae sobre justos e injustos. Quiero hablarte hoy de que los problemas son temporales. No te dejes engañar por lo que ves. Cree que pronto vas a entrar en abundancia. Pero primero tienes que ponerte de acuerdo con Dios y tener mentalidad de fe. Cuando tienes esta mentalidad, esta se manifestará en tu vida y obtendrás más que suficiente. Entenderé que mientras siga vivo, habrá un camino de un solo sentido. Perdonar, olvidar y avanzar. Ya pasará la tempestad. Traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás, que este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Dios es dueño de todo. Lo que creas en tiempos de problemas, determinará si sales o si te quedas atascado allí. Y pídele al Señor, diciendo. Reconozco, que estás trabajando tras bambalinas, peleando nuestras batallas, ingresando a nuestros lugares torcidos y haciéndolos brillar. Y si te mantienes en fe, y sigues dando lo mejor de ti, llegarás, a tu después, de ahora. Pablo dijo, en segunda de Corintios. Nuestros problemas actuales, son pequeños, y no durarán mucho. Estas situaciones, pronto terminarán. Pero la alegría por venir, durará para siempre.